Hola, yo soy Black Kitty y primero les voy a mandar un saludo a todos los chilenos a todos mis compadres chilenos Bueno, vamos a empezar hablando de la noticia del día de Conchitumare San Paoli, Conchitumare San Paoli se merece ir a la selección Conchitumare No como ese guatón culeo alborgue culeo Ese Conchitumare se dedica a puro comer el culeo Este Conchitumare va a poner a todos los jugadores en forma buena Y vamos a salir adelante, ¿por qué? Porque somos los mejores en Latinoamérica Conchitumare Somos los mejores Eso es bueno, ¿te equivocaron con la Conchitumare? Ya Otro, un saludo a mi compadre de las cobras y primero ¿Por qué me criticas las cobras, Conchitumare? ¿Por qué me criticas? Yo te pregunté por qué echas a la gente nomás ¿No es necesario que me critiques, Conchitumare? Bueno, para esto te tengo un mensaje, Conchitumare En el plato La cigüeña es un cliente, Conchitumare Cigüeña, pelícano, ¿qué es Conchitumare? No sé Conchitumare Pero mira, mira, así la manejo esta vuelta Así es Conchitumare Conchitumare Así tenemos que ir conchitumare Después de hacer pico en la cara Así Así Cuidado Cuidado Con esta culpa de las cobras Quedamos mal a Conchitumare Porque vos Vos me empezaste a apoder Primero de culiao Yo te apodio, ¿por qué? Porque somos chilenos Somos chilenos y chilenos No apoyamos conchitumare Quedamos Quedamos De mis pepinos conchitumare Parecimos a mi pico conchitumare Mira Mira Un poquito más grande Cada zona la hue, pero es lo mismo Bueno Y Bueno, también Yo soy de verdad conchitumare Yo soy de verdad conchitumare Como de verdad Yo soy flaco Yo la hue, conchitumare Pero La hue que crea el culiao Mira conchitumare Dice Black Kitty conchitumare Se teñe la hue, pero no importa conchitumare Lo que va del mensaje conchitumare Dice Black Kitty conchitumare Black Kitty conchitumare Black Kitty perro culiao Black Kitty Black Kitty conchitumare 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 Black Kitty Black Kitty Black Kitty Black Kitty conchitumare 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 Gracias.